¿Por qué es importante proteger el medio ambiente? Es importante proteger el medio ambiente porque el mundo donde vivimos ahora es el que tendremos en un futuro. Según cómo lo cuidemos hoy en el día que seamos mayores es tropeado. El medio ambiente además de estar formado por plantas, animales, suelo, aire y agua lo forman también las personas con sus diferentes culturas. Las costumbres y valores, por lo tanto una forma de cuidar el medio ambiente es respetar a los demás y viviendo en armonía.